21 Arremete ahora el equipo de Boca de Melo Sigue con la pelota Jean Gourde La tiene Jean Gourde, Jean Gourde para Smith Jugando ahora Valentín Martínez Va con la pelota Martínez, intenta el remate ¡Viene! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Martínez, Martínez, Martínez! ¡Gol de Boca! Llegó el centro ahora La pelota que viene sobre el costado izquierdo La bajó el número 26 Quiero ver si es Smith o Martínez Porque entre el 20 y el 26 No logro ver quién fue el que remató Lo cierto es que la pelota agarra una comba bárbara ¡Martínez! Correcto, Martínez El gol, Denis, que no pudo hacer absolutamente nada Desde afuera del área Llegó el remate Boca, Juniors, de Melo, uno Y Tuzangó cero en 13 minutos de este primer tiempo Martínez, el gol ¡Gol, gol, gol! Y llega la apertura, eh Martínez Una jugada que, bueno, la genera hacia adentro De izquierda a derecha el remate Que agarra un efecto importante cuando se viene Tuzangó, eh La tiene Figoli Avanza el equipo de Tuzangó Está dentro del área Atención, puede venir el empate Levanta el centro Llega Alba ¡Dale el palo! ¡Increíble, gol! ¡Gol! ¡Recarey! ¡Gol! ¡Lituzangó! ¡Gol, Litu Zangó! ¡Recarey! Cuando fallaba otra vez Jonathan Alba La pelota queda en el palo Estaba habilitado el número 8 Que con puerta vacía Pone el empate Jorge Recarey A los 21 minutos Y Tuzangó 1 Boca Juniors de Melo 1 Jorge Recarey ¡El gol! ¡Gol, gol, gol! Y el empate A los decidos que queda para Tuzangó En definitiva allí de cabeza El aprovechamiento de Recarey Cuando Alba le había ganado la posición en defensa Su cabezazo había dado en el palo No había ligado Y Recarey Que apareció allí Hasta el rebote cuando se viene Boca